Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de los Clubofuerza, aquí estamos con un capítulo más de Largo Yonet, y hoy nos vamos de saqueíto rico. En fin, vamos para allá. Primero de todo voy a mirar en la moto. No tengo nada, voy a dejar esto ya directamente aquí. No sé qué me va a esperar, porque no tengo ni idea. Esto es la lotería más bonita del mundo. En fin, comerciante, 25 cofres por ahí en zonas rojas, esta tontería, el piso 3 y hacer la armadura. Bastante fácil es. Pero en fin, vamos para allá. Bueno, vamos a ver. ¿Qué me tocará? Base de Prager 80.000... 2. Venga, va. Venga, dime qué es base Prager no sé cuánto. Ya verás. No me va a tener el nombre. Estoy segurísimo. ¿Ves? Y ahí veo Prager. Prager 58, 52. Vamos corriendo para allá. 58, 52. Hmm. No me suena. ¿Por qué 58, 52? No me suena. Estoy intentando hacer memoria, pero creo que este es el saqueo... 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 79, 80. No sé, muchos saqueos he hecho ya. Otros que no he podido subir, porque los he hecho fuera de cámara y demás, pero... no te puedes recordar de todos. Por lo menos yo. Por lo menos yo no me acuerdo de todos. No me acuerdo... No, de todos no me acuerdo. Ni borracho. Bien, empezamos bien. No tiene moto. Me encanta. Vale, vamos a ver aquí. Bueno, vale. Aquí veo una pared que han roto los zombies. Ya veo aquí un poquito de paresitio. Eh, estoy pensando... Estoy pensando en si rombo por aquí. ¡Oh! No me digas que eso es lo que veo en el mapa, es la base. Sí. No me fastidies, chacho. No me fastidies. Mira, también puedo romper por aquí. Es un muro de nivel 1. Haría dos de ruido, como mucho. Incluso podría evitar algo que estar C4 si por aquí pudiera entrar. Vale, vamos a ver. Una vueltecita por aquí. Vamos a ver. Eso es un... una cajita pequeña. No sé yo, eh. No sé si merece la pena entrar por ahí. Sí, me caches. Le pego un viaje al móvil que así lo tiro al suelo. Sí, pinchate. Aquí no se puede entrar. ¿Por qué no se puede entrar? ¿Por qué eres tan malvado? Eh, vale. Veo pinchos por ahí. Veo pinchos por allá. A lo mejor... Vale, no me puedo arrimar mucho por ahí, porque hay pinchos. Voy a ver una vistoso por aquí. Pero me huele que no. No, no, no. No. Madre mía, esto es la base. Esto es la magnífica, cariñosa base. Una base muy pequeñita. Pero demasiado pequeñita, la verdad. Bueno... Eh, no me... no me vi pa... Joder, los nervios. Eh, no me vi pa base. Pero me quedo... me quedo los 12,4. Voy a intentar abrir por aquí. No, déjame abrir por aquí. ¿Tengo que romper esto por naices? Va a ser que sí. Vale, aquí, 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 aquí. Aquí es el sitio bueno. Vamos a ver. Esto hace dos de ruido, por lo menos. ¡Ah, he entrado! ¡Sí! Vale, por aquí, C4. Nah. Eh. Bueno, rompamos esto. Venga, va. ¡Vacío! ¡De PM! Y... vacío. ¡De PM! Bueno, lo bueno es que puedo meterme aquí y hacer que los zombies vengan para acá y pincharse. Y ahorrar... y ahorrar. Sí, es más. Puedo... incluso romper por esta parte. ¿Ahora qué pienso? ¡Oh, oh! Sí, porque de hecho no pueden entrar ahí los zombies con ese pincho ahí. Ahora entrarán. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Sí, porque lo único que hay por ahí... Ya me he pinchado. Vale, por aquí escucho la radio. Espero romper por un sitio bueno, eh. Porque por aquí escucho la radio. Venga, para aquí. Aléjate, niña. Vale. Pensaba que no iban a poder entrar con los pinchos ahí. No, no. Sí que entran. Vale. Vamos a ver. Un machete muy gastado. Mira, cuero. Me lo llevo ya directamente. Ah, mira. Equípate eso. Gastaremos eso. De momento. Y el machete... Pues con esto es corto, lo mismo. Esto viene bien para Jenny. Jane. Como os gusta más y nombrarla. Unas botas suaves muy gastadas. Ah. Unos pantalones. Ropa reforzada. Bueno. Gastamos la... Eso. Ya estamos en machete. De momento. Ajá. Creo que son... A ver... Sí, puedo dar uno más. Aquí otro más. Vale. Aquí otro más. Dos. Venga, va. Señores, que estoy aquí. Que estoy aquí. Vengan por aquí. Entra para acá. Guapetono. Que te doy amor. Bueno. Vamos a ver. Espera. Que aquí hay otro. Aquí había otro. Vale, ahí está. Vamos a ver. Ajá. Me quedo sin las chulas de hierro. Vamos a dejar cositas, ¿no? De momento voy a abrir este. Voy a abrir también este. Creo que he abierto este de aquí. Bueno, tenemos comida. Una gorra. Un circuito electrónico. Voy a gastar esa. Bueno. Ve. Qué mal da. Esto me lo llevo. Esto te puede dar a cero. Ahí, vamos a ver. Sí, ¿por qué no? 72. Vienen ya, sí. Vale, voy a quedarme aquí. Justito aquí. Los voy a matar todos porque como hay pinchos aquí, me puedo morir por los pinchos. Vamos a ver que se rompa. Si eso... Vale, nos ha roto. En fin, vamos a dejar cosas en la moto. Espera, 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 espera. Hemos abierto un cofre también por aquí. ¿Era este? No, este no. Vamos a ver, ¿qué he abierto yo por aquí? Ha sido, mira, 14 quiabitos. Puedo llevarme. Ya que estoy, voy a romper este. Nos quedamos en 80. Una pala. Bueno, un ticket rojo. Vale. De acuerdo. Vale, vale, vale. Una katana. Una katana. Uli. Una katana enterita. Pues mira, esto de momento me lo llevo para la moto. Y esto igual. Sí, vámonos. A la moto. Y luego ya, por eso, morimos y todo ese rollo. Vamos a ver. Vamos a ver. La gasolina. Pues ahí mismo. Todo esto por aquí. La katana. Esto. Circuito electrónico. Y el cuero. Bueno. Vale. Y ahora, pues... Y ahora, pues... Pues... Sí. Luego ya cogeríamos cositas. Me morí. Sí. Me morí por culpa de los pinchos. Qué mala gente. Qué mala gente. Sí, sí. Muy mala gente. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a dejar cositas. Me llevo una katana, una pala, algo, algo. Eso por un lado. Ahora me llevaré cositas más, otras cositas. Y a ver dónde caray yo dejo todo eso. Porque tengo todo super mega lleno de cosas. Venga, vamos pa' ya. Vale. Vamos por aquí. Eso está petado. No puedo dejar nada ahí. Tengo que ir al taller. Aquí tengo... No. Aquí no tengo sitio. Claro que no. Aquí. Aquí sí. Puedo dejar aquí algo. Y luego... ¿Por aquí? No. No. Aquí. Vale. Voy a dejar eso ahí. Bueno. Nos piramos. La pena que he gastado un C4 para entrar para la base que es. Pero bueno. Me llevo una katana, una pala, un circuito electrónico y lo demás. Vale. Todo vacío. Y para allá. Sí, vamos a darle candela. Vamos a darle a morder bueno. En fin, ya le estoy dando a morder bueno porque me estoy llevando sus cositas. Sus pocas cositas. Me lo llevo todo. ¿Qué se le va a hacer ahí? Ahí. Pero bueno. A ver, ¿qué me puedo llevar más? Vamos para allá corriendo. Y a ver qué nos podemos llevar más. De este player 58-52. Estoy pensando todavía en nombre de este player. De esta casita. Que para que no lo sepa, son copias de bases de jugadores. No son jugadores verdades. De verdad. De verdad. No sé ni cómo lo iba a pronunciar. Ay, a ver cómo me lo monto. Porque no tengo armadura. Hay una armadura ahí. Es básica. Pero creo que no tengo que abrir nada más. Para que no venga el grande. No voy a abrir nada más. O con mucho un poquito más por ahí. Algún... No sé. No sé si abrir algo más o pasar de la brinde ya. Dice mi cuerpo. Pongecilla mía. Que me he muerto ahí. Bueno. Me llevo todo eso. Y ahora pensar que me llevo. Estos dos están vacíos. Si no me equivoco. Vale. Uy. Este no lo había mirado. Y es de Robry. Este es muy suculento, ¿eh? Este es muy suculento. Muy suculento. Esto no me interesa. Son ocho. No me interesan. Si fueran veinte, sí. Este es muy suculento. Pues mira. Esto. Esto. Si esta estuviera así, eso la meteré aquí. Y ahora a ver qué nos llevamos. De momento todo esto me lo llevo. La botas SWAT. Sí. Me llevo la botas SWAT más que las otras. Mira una palanqueta que no me había dado cuenta de ella. Esto lo voy a dejar. Se la dejo ahí. Porque yo lo. Tres pilas. Creo que he visto cuero por ahí antes. No. Hecho no. Sin hacer. Ahí no veo nada. De aquí. Los tornillos vienen de lujo. Los que hemos también. Aquí, vale. De un momentito. Cojo esto. Nos metemos ahí. Vale. Voy a coger el ticket rojo. Y esas cosas de arriba. Hay que dejar cosas en la moto. Y aquí a lo mejor los churetones. Me llevo los churetones. Y poco más. A lo mejor las zanahorias. Bueno. Vamos para allá. ¡No me he pinchado! ¡Bien! ¡Eh! No me he pinchado. En fin. Vamos a ver. Dejamos todo esto por aquí. El cuero. Esto. Voy a dejar esto ahí. Que esto viene bien para Jenny. O para reciclarlo. Que nos da cero. Eso ya depende de cada uno. Vamos a ver. Sí, píntete. Venga, guapi. Vamos a ver. Último vistazo. Para coger lo que nos interesa. Mira. Me voy a enviar las semillas. ¿Por qué? Porque son 40 zanahorias. Sí. Son 40 zanahorias. Y quieras que no. Están bien. Esto da a cero. Y para algunas mejoras vienen bien. Aquí. Mira, me voy a llevar bien estos 20. Eso. Vale. Aquí había dicho que me iba a llevarme... Y ahí viene el dilema. Y ahí viene el dilema. Sí. Bueno, el oro voy a dejarlo. No me interesa el oro. Tengo mucho en casa. Ajá. Y a malas también voy a dejar la comida. Que esto, bien. Puede ser tejido grueso. O bien, vendas. Y ahora mismo me hace falta tejido grueso en casa. Pero mucho. A ver. Y aquí era comida. Bueno, zanahorias me da igual. Porque tengo... Esas 20 semillas. Que son 40 zanahorias. Y por dejar... Esta chula reventada. Y ahora mismo esto. Bueno, reventada. Le faltan ahí un cuarto. Pero para farmear... Para un siguiente saque no me vale. Y para farmear, pues sí, me valdría. Vale. Quiero decir una cosa. Antes de nada. A ver si tenemos más cobre. Cobre iba a decir yo. Robre. Vamos a ver. Bueno, son tablones. Son tablones. Esto viene muy bien. Oh, oh, oh. Pues... Mira, voy a dejar eso ahí. Puedo romper algo más. Venga, va aquí. Tres... No, no. No es un stack. Porque son ocho. Si no me equivoco. Bueno, ahora sí. Con más sentido dejo esa. Y... Qué dilema. He visto por ahí tres pilas. Creo que me voy a llevarme las tres pilas. Es que es cobre. Es cobre asegurado. Pero con tres pilas no es cobre. No sé qué llevarme más. Esto es que tampoco llevan cosas. En fin. Me voy a ir. Como veis, me voy a llevarme lo que ya veis. Me ha costado decidirme, ¿eh? Tampoco tienen cosa. Pero, esto es lo que me llevo. Es un gran loot. Digamos que sí. Me llevo roble. Me llevo roca... No, piedra refinada esta. Y muchas cositas. Así que, si os os ha gustado el vídeo. Quiséis dar un like. Suscribiros. Y lo voy a dejar aquí. Y... Sí. Vamos a ver. Tengo aquí... ¿Cuántos puntos? ¿Uno? Nada. Voy a esperarme. Voy a tener unos poquitos más. Y aquí tengo... Tenir uno, ¿no? Sí. Pues cuando tengo unos poquitos más. Los abriremos. Y nada más que deciros que... Un saludo. Seguro no ser felices. Y... ¡Adiós!